Música Me llamo Garán y me gusta bailar, bailar y bailar Cuando bailo, siento la malla de la música dentro de mi cuerpo Y me hace coquillita Y me pongo contento, 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 contento Y sueño que soy un gran mago, como mi maestro Galanillo, galán Tráeme el cubo que el cardero he de llenar No seas perezoso y tráetelo ya Si la malla es hacer que ocurra lo que uno desea Deseo que ojalá las tareas se hicieran por arte de magia Para que un aprendiz se convierta en mago Debe escuchar maestro, todo llega a su tiempo Para que un aprendiz se convierta en mago Debe escuchar maestro, todo llega a su tiempo No vengas tanta pista, ten paciencia y fe La magia peligrosa, si no la usas Más arte ya, copa con más arte de mí A tita perdía en la bola miraba Y por bulería cantaba y bailaba Y un traga lengua que nunca entendí Mirando a la bola me decía así Quito ahí, quito ahí, quito ahí Que ahora mismo te lo voy a decir A tili, a tili, a tili, a tili, a tili Tili, a tili, a tili, a tili, a tili, a tili, a tili Tienes que brillar los platos, tienen que brillar Tienen que brillar los platos, tienen que brillar El baile de la Preci, el baile de la Preci El baile de la Preci No sé qué tienen flamenco, qué tanto me hacen Y me primen Y me primen dando vueltas de aquí pa' allá Tiraíta y por los suelos Tiraíta por los suelos Dando vueltas de aquí pa' allá Que bien lo barren, que bien lo barren El castillo del brujo, que bien lo barren ¡Qué mal lo barren! ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal lo barren! ¡El porrito en el suelo! ¡Chiquillo! ¡A la pared de aire! ¡A la pared! 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 ¡ ¡Linda! 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 Cuanto más alto subía, del umbro se me la bicha, y la más fuerte conquicha, en oscuro se hacía, más por ser de amor enlace, di un ciego oscuro salto, y fui tan alto, tan alto, que de viaje a la casa al cáncer. ¡Linda! 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 ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Linda! ¿Cómo se pará a esto? ¡Linda! 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 ¡Ayúdame! 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 Galán, para que todas tus acciones sean buenas Procura pensarlas bien antes de hacerlas Y así conseguirás evitar arrepentirte de ellas ¡Gracias por ver el video!